¿Qué pasa con Nicolás Maduro? Por todos los delitos cometidos, por los asesinatos a los estudiantes, por la mala alimentación, por los malos servicios públicos, por haber metido en Venezuela a los terroristas, a los narcotraficantes, a Cuba, en toda la estructura del gobierno. Por tal motivo, creo que ha llegado la hora de unirnos los que están en suelo patrio y los seis millones y medio de habitantes que estamos en el exilio para seguir luchando y sacar a este delincuente. Y confiar en que la Corte Penal Internacional, aunque tarde, pero pueda tomar una decisión que nos favorezca a todos.